Hola, hola, bienvenidos a otro video más aquí al canal, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, como siempre les comento, esta servilleta que les estoy mostrando ya está en el canal cada una de las puntadas, lo pueden ir a ver. Tenemos lo que es los cactus, lo que son las florecitas que están al lado y vamos a seguir con lo que es esta servilleta nueva que estamos realizando, que también ya están las puntadas en el canal, lo que es el sombrerito, el gorro y lo que estoy haciendo aquí es petatillo uno por uno, pero con doble hebra, ese también yo ya lo he realizado en una muñequita para lo que es la piel, o sea sus bracitos, sus patitas, su rostro. Yo utilizo esta puntada o utilizo otra que también ya se los he mostrado muchas veces y ahora vamos a hacer lo que son sus zapatitos o la parte de acá de abajo de la suela de los zapatos, va a ser una puntada que les voy a mostrar, lo que es la parte de arriba que están viendo del zapato, lo que es ese pedacito que queda arriba lo voy a realizar con esta puntada que les mostré en el video anterior que es esta parte de acá, aquí lo vamos a estar realizando, ahí se los voy a mostrar aquí en el video también como lo vamos a realizar. Para lo que es el zapatito yo voy a utilizar estos tres tonos de color que son cuatro tonos, pero les voy a mostrar los tres principales para esta puntada que les voy a enseñar, que serían estos tres tonos que están viendo aquí, ya ustedes si quieren pueden hacerlos de dos tonos o de un solo tono, pero yo les recomiendo que lo hagan de tres tonos porque se ve y tiene más vista y quedaría mejor. Bueno, para empezar yo voy a utilizar este de una sola hebra, de forma vertical sobre la suela del zapatito, porque es lo que voy a realizar yo en la puntada. Dejo un espacio como de un centímetro o de la parte de mi dedo, si más o menos ven ustedes ahí, casi es el tamaño de mi dedo que estoy dejando, un centímetro para ser preciso, este te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un videito nuevo aquí al canal. Muchas gracias por esos likes, muchas gracias por los comentarios de antemano y seguimos realizando lo mismo durante todo el zapatito, en el bordecito y si ustedes quieren hacerlo, todo el zapato completo con esta puntada lo pueden realizar también. Vamos a dejar espacio, línea vertical, espacio y línea vertical hasta llenar todo lo que es el zapatito. Ahora vamos a hacerlo al revés del lado horizontal, así como acostadito, vamos a salir también del lado y vamos a cruzar nuestra aguja y vamos a fijar del otro lado. Y así lo vamos a estar haciendo, espacio, línea vertical, línea horizontal, disculpen, espacio, línea horizontal hasta terminar todo lo que es el zapatito. Lo vamos a estar haciendo así, aquí vuelvo a dejar otro espacio y aquí voy a dejar otro. Vamos a hacer este, van a quedar esos cuadritos que ven ahí y lo vamos a realizar. Fijamos aquí, espacio otra vez en la parte de abajo, también de un centímetro. Te invito también a que nos sigas en nuestra página de Facebook como Aprender Fácil Comedian, ahí subo las imágenes también y subo otras cositas ahí para que vayan a comentar, para que vayan a pasar el ratito ahí en nuestra página. Fijo aquí, ya que ya hemos hecho todo esto, va a quedar como una red, algo parecido a como una red y vamos a cambiar ahora de color hacia el otro color que les mostré. Y ahora lo que vamos a estar realizando es que en cada, este, en medio de cada cuadrito como ven aquí, este, vamos a pasar encima. Pero vamos a salir siempre en medio, aquí en medio y fijamos en la parte de en medio de forma vertical. Fijo aquí y ya vuelvo a salir otra vez en medio en el siguiente cuadro y fijo. Y vamos a estar haciendo estas líneas en verticales en la parte de en medio de cada cuadro. Y ahora lo vamos a hacer otra vez encima en horizontal. Fijo aquí en medio y vuelvo a salir en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y vuelvo otra vez a salir en la parte de en medio y fijo del otro lado en medio. Y vuelvo a salir otra vez en medio. Ahora fijo del otro lado en la parte de en medio. Esto lo vamos a estar realizando ya cuando esté todo realizado en nuestro zapatito. Vamos a seguir con la siguiente hebra del siguiente color que les mostré. Porque estamos utilizando tres colores diferentes. Cuando termine el resultado lo van a ver porque les recomiendo que sean tres colores o tonos verdes. Porque ya estoy utilizando verdes de diferente tonalidad. Porque este, para que se vea nuestra puntada, luzca nuestra puntada al final. Pero eso ya es dependiendo de ustedes. Termino de hacer lo que falta arriba, quedaría algo así. Doble hebra del siguiente color que les mostré. Que sería un oscuro que utilice. Y vamos a salir ahora en líneas inclinadas. Vamos a salir inclinadamente en una esquina. Por ejemplo, yo salgo en esta esquina de acá. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a levantar la hebra que pusimos primero. Aquí donde se forma la esquina de cuadros. Aquí en la crucecita pues. Levanto esa crucecita y la segunda la piso. Levanto la primera, piso la segunda. Hasta llegar hasta la parte de arriba de forma inclinada. Levanto la de abajo, piso la de arriba. Levanto la de abajo y piso la de arriba. Así lo vamos a estar realizando. Y ya me tocaría fijar aquí. Busco otra esquina de cuadros. Ya sea en la parte de arriba o ya sea en la parte de abajo. Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Buscamos en la parte de arriba la otra esquina de cuadros. Y salgo, por ejemplo, como es la primera hebra que pusimos. Entonces salgo por abajo. Y en la segunda la piso. La segunda hebra las piso. La primera las levanto. Segunda hebra piso. La primera las levanto. En cada esquina de cuadro que se formó. O en cada X que se formó. Y llegamos a la parte de acá abajo. Levanto, piso, levanto. Levantamos para que. O sea, así como lo están viendo ustedes en la imagen. Yo les voy a aconsejar mejor que levanten. La más clara que se ve. Y pisen la más oscura. Bueno, yo digo que la más clara es la primera hebra que puse. Entonces por eso les digo levantamos. Pisamos esta oscura, levantamos esta clara. Y así lo vamos a ir haciendo. O también para que me entiendan mejor. Levantamos las primeras hebras que puse. Y pisamos las segundas hebras. Del otro color que puse. Y pisamos en la parte de acá arriba. Así lo vamos a estar haciendo hasta rellenar todo lo que es el bordado o la puntada. Ya que esté. Ahora vamos a hacer a lo inverso que sería hacia el otro lado de las líneas inclinadas que puse. Y vamos a estar realizando otra vez lo mismo. Levanto las primeras hebras. Levanto las primeras hebras y piso la segunda. Y si se ven aquí, aquí se forma un cuadrado y la X queda en medio. Entonces seguimos haciéndolo hasta llegar hasta la otra esquina. Aquí me tocaría fijar. Busco otra esquina de cuadro. Y vuelvo a realizar lo mismo que estamos realizando desde hoy. Levanto las primeras hebras y piso la segunda. Te invito a suscribirte al canal, no se te olvide. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos algún videíto nuevo aquí al canal. Para que no te pierdas el siguiente videíto. Gracias por tu like y por tu comentario. Piso, fijamos en la parte de aquí. Otra vez y buscamos otra esquina de cuadros. Y así lo vamos a estar haciendo hasta terminar todo lo que es nuestro bordado. Vuelvo a buscar otra esquina de cuadros en la parte de abajo. Y vuelvo a realizar lo mismo. Levantamos las primeras hebras que pusimos. Y pisamos las segundas hebras del color que elegimos. Piso esta hebra de acá. Y levanto las primeras hebras que pusimos. Piso la segunda, levanto la primera, piso la segunda y levanto la primera. Hasta llegar hasta la parte de atrás. De atrás, la parte de abajo. Y así lo vamos a estar realizando. Ahí si se alcanzan a ver ya se están formando las X. Y al lado de las X y se forma como un cuadrado, algo así. Como un cuadrado. Y la X en medio. Esta es nuestra puntada que queremos que nos salga al final. Fijamos aquí. Y así lo voy a estar realizando hasta terminar todo lo que es la parte de mi bordado. O sea, la parte de mi proyecto que estoy bordando. Este bordado, esta puntada lo pueden utilizar para cualquier otra. Este, si lo quieren utilizar ustedes en una faldita, queda bonito. En un este jarrón. O hasta lo pueden utilizar en cualquier este boceto o dibujo que tengan ustedes. No es necesario que lo utilicen en lo que lo estoy utilizando yo. Así lo vamos a estar haciendo hasta terminar todo lo que es nuestro zapatito. Ya que esté todo terminado, se alcanzan a ver aquí. Se ven unos cuadrados. Y en medio del cuadrado se ve una X. Y así quedaría nuestro diseño al final. X, X y el cuadrado. Para lo que es este, el zapatito de la parte de afuera. Como les comentaba yo. Yo voy a utilizar esta puntada que ya se los enseñé en el anterior video. De las flores. Salían a parte de aquí de la esquina. Y lo que fui haciendo fue haciendo pellizcaditas de lado a lado. Hacia la parte de arriba. Por ejemplo, como se los mostran aquí pellizcamos. Jalamos hacia arriba. Ahora cruzamos hacia el otro lado, pellizcamos y jalamos hacia arriba. Y así lo vamos a estar haciendo. Cruzamos hacia el otro lado, pellizcamos, jalamos. Pellizcamos, jalamos hacia arriba. Pasamos al siguiente lado, pellizcamos y jalamos hacia arriba. Así lo voy a estar haciendo hasta terminar todo lo que es el zapatito. Y yo lo estoy utilizando, lo estoy utilizando este color que están viendo ustedes aquí. Y hay como un tono, este, lima. Un tono, este, verde como tipo fosforescente para lo que es esta parte del zapatito. Y así lo vamos a estar haciendo. Pellizcamos hacia arriba. Cruzamos hacia el otro lado, pellizcamos y hacia arriba. Y así lo voy a estar haciendo por toda esta parte del zapatito. Y lo que es, todo lo que es el bordecito y todo eso lo voy a hacer con este tono oscuro. Este, así como se muestra aquí ya en la imagen que ya lo tengo terminado. Este es el otro zapatito del otro lado. Y es que este zapatito estaba yo grabando. Pero, lamentablemente no se grabó. Entonces tuve que utilizar el otro zapatito para grabárselo el video. Así quedaría nuestra puntada al final. Espero y que les haya gustado. Te invito a suscribirte al canal. Activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un videito nuevo. Muchas gracias por tu like, por tu comentario. Y como les comentaba yo, aquí están los dos zapatitos que estamos realizando. Ya no más me faltaría lo que es esa parte. Y lo que es el punto atrás en todo el bordecito con el color verde oscuro. Espero que les haya gustado este video. Y como siempre te digo, bye bye, hasta luego. Chau.